Esta semana será crucial para el nuevo Código Peral, y es que a pocos días de su vigencia, y con la opinión de la Corte Suprema de Justicia para que se amplíe por seis meses la vacatio legis y se reformen 29 artículos, la sociedad civil presiona para su derogación. Tiene que, ya está aprobado, tiene que reformarse, y más que reformarse, no aplicarse en este momento hasta que sea sometido a las discusiones y a la población de la sociedad que ha estado reclamando que se modifiquen muchos artículos que son inconstitucionales. ¿Ven a los corruptos este Código Penal? Bueno, yo creo que sí, la reducción de penas es una manera de reducir, de apoyar a aquellas personas que han delinquido en el país. Que una vacatio ley no nos resuelve, lo que nos resuelve a nosotros es derogarlo, abrogarlo, porque de esa manera volvemos a repensar y volvemos a analizar con mayor detalle ese instrumento jurídico tan importante como es el Código Penal. No obstante, ante las insistentes voces de que el nuevo estamento jurídico favorece a corruptos, los abogados penalistas afirman todo lo contrario. Todos los delitos contra la administración pública, me refiero a malversación de capitales públicas, los cohechos, los prevaricatos, los fraudes de los funcionarios públicos, pueden ser castigados hasta con penas superiores a las que el Código Penal vigente establece, que apenas pueden llegar a 12 años y aquí se establecen penas hasta de 15 años. Lo que pasa es que no se le explica a la gente cómo es que el nuevo Código Penal maneja estas situaciones. Desde el Legislativo han anunciado una posible ampliación del abacateo legis. No obstante, el propio presidente del Congreso ha afirmado que deben existir los suficientes argumentos para derogar dicha norma y por ende invita a todos los sectores para que hagan sus consideraciones de forma respetuosa. Bueno, dependerá del peso de los argumentos. El peso de los argumentos, si vamos a encontrar, y esto a la puerta, como les digo, sigue abierta para todos los sectores. La medida en que encontremos razonamientos y justificaciones valederas, en esa medida le vamos a hacer el espacio de seguirlas discutiendo. Hasta el momento hemos mostrado esa voluntad, pero como les digo yo, no vamos a validar aquí el paradigma de la acera de enfrente, que alguien siempre se siente a desprestigiar, a descalificar, a una institución que se llama Congreso Nacional, el argumento suficiente para derogar o abrogar una ley. La derogación de la normativa o sus reformas dependerá estrictamente del Congreso. Sin embargo, los que aplican la misma creen que no existe justificación para ampliarse el abacateo legis. El código penal, el derecho penal hondureño es el mismo, lo único que se le hacen cambios. No hay justificación para mí que se diga que actualmente los jueces no están preparados para aplicar el nuevo código penal, entonces tampoco están preparados para aplicar el vigente código penal, porque prácticamente es el mismo. ¿Debería darse el abacateo ley? Pues la decisión la va a tomar el Congreso de la República en los próximos días. Yo diría que no existe justificación para que se amplíe perfectamente, puede entrar en vigencia, y si se le van a hacer ajustes, puede hacérsele como una ley que ya está en vigencia y que es lo correcto. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino.